No pensaba decidirme, pero al ver que te vas para siempre he querido que esta noche bien grabada se quede en tu mente Mi mariachi se despide, mis canciones bendicen tu suerte No hay en mí ningún reperoche, porque sé que no es culpa de mí Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad Corazón, pero son convencionales al mirar que no somos iguales No señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar Corazón, como sufro Brindaré por el cariño que por mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia, no lo llenen de polvo y olvido Y al final, con los besitos, que te de muy juntito al oído Te diré que aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad Corazón, pero son convencionales al mirar que no somos iguales No señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar O de mi carne, Dios mío, como ves, no podernos mirar ¿Cómo vayas siempre? ¿Cómo vas desde la ciudad? El amor fueronAS tässä estás, más de los besitos, que soy más de los besitos, que si Gracias.